¡Suscríbete al canal! Al final, la gente os odiará, aunque lo hagáis por su puñetero bien. No necesitan a tiranos que les digan qué hacer. He ahí. El gran defecto de Dedsec, vuestra fe en las personas. Reclutáis a quien sea, ¿verdad? Directamente de las calles. Yo también tenía fe en la gente. Pero un buen hombre murió por mi culpa.